Madrugada Madrugada me ve corriendo Bajo cielo que empieza a color No me salgas sola nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el techo Es mi alma gigue de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte procuro me voy Días, semanas y veces Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llega un primer Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no me explica Vivir del profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte procuro me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte procuro me voy Por el monte procuro me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? El monte procuro me voy Gracias.